Bienvenidos y bienvenidas a mi canal En esta ocasión vamos a hacer composición de funciones Dos ejercicios que me solicitaron Vamos a darle de una vez A lo rápido Aquí tenemos dos ejercicios Me dan una función fx Que es esta, dice que f de x Va a ser igual a 2x más 5 Y g de x es esta Dice que es g o f Entonces agarro g o f Algo muy importante chicos y chicas Es donde está g, el x O sea, esta x vamos a sustituir Toda la función f Es bastante larga esta Entonces decimos g o f Dx es igual a 4 por x a la 2 ¿Quién es ese x a la 2 profesor? x a la 2 sería 2x más 5 Y todo esto lo elevamos a la 2 Menos 6 Y ahora profe, bajamos esto Es una función compuesta Desarrollamos esto Puede ser como forma notable, pero yo lo voy a hacer multiplicando Entonces el 4 multiplica el resultado de esa multiplicación primero O sea, primero va la potencia 2x más 5 Por 2x más 5 Menos 6 Entonces decimos g o f De x Va a ser igual a 4 ¿Por quién? 2 por 2 serían 4x a la 2 2 por 5 sería 10x positivo 5 por 2 sería más 10x Más 5 por 5 25 Y menos 6 Este 4 multiplica cada uno G o f De x Va a ser igual a 4 por 4 16x a la 2 Más 4 por 10 40x Más 40x Porque este también multiplica cada uno Y 4 por 25 sería 100 Menos 6 Y ahora profe Sumo y resto F o g De x Sería 16x a la 2 Entonces si vemos aquí Vamos a eliminar opciones Eliminamos este 8 Y este 8 O sea, estos dos porque Ninguno de los dos Tienen valor Es 16 Y desarrollamos aquí 16x a la 2 40 más 40 80x Ya vimos nuestra respuesta Más 94 O sea La respuesta de esta Es La B Así de fácil de hacer Este me dice G o f Lo mismo G G o f De x Entonces agarramos El x a la 2 Sería 7x más 2 A la 2 Menos 2 por x 7x más 2 Profesor Y ahí que hago G o f De x Así como muy despacito Porque es bastante grande Este lo multiplicamos dos veces Sería 7x más 2 Por 7x más 2 Este menos 2 Multiplica cada uno Menos 14x Menos 4 Porque 2 por 2 son 4 Multiplico G o f De x Es igual a 7 por 7 49 X a la 2 No puedo eliminar 7 por 2 Sería más 14x Más 2 por 7 14x Y 2 por 2 4 Menos No me va a alcanzar Pero no importa Aquí lo seguimos Menos quien 14x menos 4 Suma y resto G o f De x Y ahora profe 49x2 Ahí queda 14 Y este 14 Lo vamos a eliminar Y me quedaría Más 14 Que sería este otro Más 14x Y 4 menos 4 Porque este es 4 No 9 Se elimina Entonces me quedaría Esta solución O sea la respuesta Aquí Es la D Así de fácil De resolver este tipo De combinaciones De funciones Hay que tener Hay que tener cuidado Manejar las fórmulas Como siempre digo Y hacer mucha práctica Bueno chicos y chicas Espero que les haya gustado Ojalá se suscriban a mi canal Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!